Hola nuestra nueva receta que vamos a hacer hoy es pollo en salsa de pato que vamos a ocupar esa salsa que tiene un pato como se llama salsa de pato esta medio enchilosita son nomas los piezas que quieran y nomas los únicos ingredientes que se ocupan son sal y la salsa de pato ok nomas se le echa sal a las piezas se les echa por ambos lados y le vamos a echar toda la lata de salsa de pato y queda de esta manera asi entonces este en este punto ya lo pusimos a la lumbre lo vamos a poner a fuego alto hasta que irba ya que irba le vamos a bajar el fuego bajito para que se cocine a vapor este va aproximadamente una hora y no le ponemos nada de agua ok entonces ahorita el pollo tiene media hora esto es lo que vamos a hacer lo destapamos y vamos a darle se le da una vuelta para que la salsa no quede asi toda nomas encima y miren todo el liquido que solto porque el pollo suelta eso nomas se voltea y se tapa y ya se deja otra media hora mas y ya en este punto vamos a prender nuestro arroz tambien para que este al mismo tiempo y lo unico que hicimos aqui es una taza de arroz dos tazas de agua y la vamos a hervir y tambien la vamos a poner a fuego lento y como en 25 minutos 20 minutos esta entonces de esta manera ya quedo nuestro pollo aqui aqui esta nuestra presentacion asi que despues de una hora espero que les haya gustado y nos vemos para la proxima receta y nos vemos y nos vemos y nos vemos